¡Suscríbete! 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 Debajo un botón, tón, tón Debajo un botón, tín, tín Había un rap, tón, tón Ay, qué chiquitín, tín, tín Era que el ratón, tón, tón Debajo un botón, tón ¡Dónde se ve! ¡Dónde se ve! En el cárcel, se durmió el ratón, no guarda más un tintín, bajo su botón, bajo su botón. Ya a la base. En el cárcel, se durmió el ratón. En el cárcel, se durmió el ratón. En el cárcel. En el cárcel, se durmió el ratón. 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 ¡Gracias!